Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Aprovechando que tengo más de 30.000 de alimentación, voy a subir a niveles 11 a varios dragones Por ejemplo, a este dragón azteca, con el nombre de César Jamil Bendezú Pues hasta el nivel 11, ya se ha hecho un poquito más fuerte ¿Quién más voy a subir? Al nivel 11, también el dragón artes marciales con el nombre Santiago Casal ¡Dale caña, artes marciales! Eres bastante fuerte Otro dragón al que voy a subir al nivel 11 Este dragón Katsumoto Que todavía no le he puesto nombre Si quieres que se lo ponga, ya sabes, tienes que enviarme invitación por Facebook Te añadiré como vecino Aquí está el dragón elementos, Kevin Corzo Nivel 11, también Y entonces cuando le mandes invitación y vea que estás entre los amigos Entonces subiré de nivel a un dragón y le pondré tu nombre Me marcho a esa liga 7 con estos dragones Y lucharé contra un personaje de nivel 19 Esta es la arena ¡Hola! Vamos a ver este artes marciales No lo voy a cambiar Y atacaré con su golpe nuclear ¡De fuego! ¡Bum! 3342, no está mal Hacen una embestida ¡Bien! Lo celebro Voy a cambiar de dragón para atacar con Este de elementos con unas flechas y me están bien de fuego Y eliminar al primer dragón enemigo Y en el segundo es de nivel 15 ¡Cuidado con ese puñetazo! ¡Brutal! Tiene 7000 de vida Bueno, a ver qué dragón le puede hacer daño Me marcho O aguanto con el de elementos Venga, unas flechas ignias Que harán más daño por ser la segunda vez que lo utilizo No está mal 3200 Una patadita voladora ¡Bien! ¡Aguanta! Elementos Otras flechas ignias No, vamos a cambiar A la azteca Y si este hace las flechas ignias Quito 2600 Otra patadita voladora Aguanto bien Y eliminar al segundo dragón De esta lucha Me las tengo que ver con otro dragón de nivel 15 ¡Ulo! Me hace sanguijuela ¡Y es débil! ¡Bien! Pues aguantamos o nos cambiamos No tengo ninguna ventaja Si hago el cambio Por lo tanto sigo atacando con las flechas ignias 8275 de vida Que tengo que quitar A ese dragón Ahora utilizo una hiedra venenosa Y pierdo A mi primer elemento Del equipo Utilizaré Utilizaré Al dragón de elementos Con un terremoto A ver si le tiemblan las canillas ¡Sí! 2500 Aún así Ya veremos cómo va la cosa Porque tengo que quitarlo 2900 O aguantar El golpe con este Artes marciales Artes marciales El golpe nuclear Es buenísimo Menos mal Menos mal Victoria Y estoy solo A falta de una Para acabar La liga 7 Ahí le vemos Un Chico de nivel 19 Al que me enfrento Tiene 3 dragones de nivel 10 Aquí ya estamos más equilibrados Con mis 3 dragones de nivel 11 El terremoto me ha hecho daño Pero el golpe nuclear Va a dejar tieso De un golpe Al primer dragón Este tiene poca vida Solo 2800 Me ha hecho Poco daño Fenómeno Pues otro golpe nuclear Claro Me lo han puesto Que ni pintado Dos golpes Dos eliminaciones Y viene el tercero Con solo 3210 de vida Me quita 1800 Y cambio de dragón Llevándome El azteca Con un golpe decisivo Ese mejor disco De 2200 Estoy a un golpe De ganar Esta batalla De nuevo ese golpe decisivo Elimino a todos los dragones Y última victoria Para completar La liga 7 Reclamo la recompensa Y atención A esas 3 gemas Que se vienen conmigo Se desbloquean La liga 8 Donde todos Los Personajes Son de nivel 20 Todos los adversarios Interesante Se presenta Esa Octava liga Me voy a la carrera Heroica ¿Cómo va el tema? Estoy en la vuelta 4 Misiones del nodo 5 Casi casi Para terminar La vuelta 4 Esta es la tercera victoria En la liga 8 Fenomenal Eso significa Que Acabo de terminar La vuelta 4 De la carrera heroica Y se va a desbloquear La vuelta 5 Ah no Me queda una batalla Oh Ha habido Una de esas batallas Que no me ha dado El recurso Necesario Bueno Pues voy otra vez A luchar A esa liga Y cuando regreso Acabo de llegar A la vuelta 5 La recompensa Es este Magnífico Cofre Que voy a abrir Cofre de oro Que tienes dentro Sorpréndeme Con una gema Creía que ibas a traer 10 Por lo menos Que Lástima Muy poquito La recompensa Para llegar A esa quinta vuelta Que significa Haber llegado A la quinta vuelta Pues que Ya entro En zona De recibir El mejor premio ¿No? A ver Efectivamente Entro en la vuelta 5 Atención a la clasificación Porque ya estoy Clasificado Y le saco 4 vueltas A los demás De mi grupo Bueno pues parece ser Que ese Dragón Noble Superstición Y 3 más Pueden venirse Conmigo La verdad es que Con tanta ventaja Creo que me puedo dedicar A hacer otras cosas Y esperar a los turnos Gratuitos Para intentar llegar A la vuelta 6 Y creo que ahí Me puedo dedicar Más bien Al poblado Que A la carrera Porque creo que La tengo Bastante Encarrilada Así que es hora De Eclosionar Los huevos de dragón Que estaban En la torninal Y venderlos Y sacar Del almacén Un par De dragones Nuevos Para mi colección El dragón Fuego cruzado 17 horas De espera Para la Inclusión Y también He visto Que está El dragón Unicornio Que voy a utilizar Y que ojalá También sean 17 horas Fenomenal Pues a la Van de la manita En esas 17 horas De incubación De huevo Pues no he hecho Nada interesante Nada más que recoger Monedas También la comida De las granjas Y volver a ponerlas Al trabajo Y Bueno Ir controlando Que la carrera Heroica No se me vaya De las manos Eclosion Y recibo Al dragón Fuego cruzado Para colocarlo En este hábitat Eso va a significar Que vaya al libro De dragones Es el número 228 Y es mi dragón Número 30 Bueno Pues si que tiene Cara de mala leche Este dragón Bueno Veo que tengo Dos de nivel 1 Este dragón Tierra Lo voy a vender Amigo Y cojo Al dragón Fuego cruzado Veo su descripción Su mayor atractivo No son los tatuajes Mágicos Que tiene por todo el cuerpo Cada uno de ellos Le otorga un poder diferente Y la mezcla de todos Lo hace un enemigo Casi invencible Vamos a ver Vamos a ver su primer Cambio De evolución Toma Le acaban de salir Esos cuernos De cabra Alucinantes Me lo llevo Al nivel 7 Para que haga Otro cambio No Venga Hasta el 5 Porque hay más cosas Que hacer En la torre Nidal Como eclosionar Este huevo Del dragón Unicornio De 3 elementos Y me dice Que vaya Al Dragonario A colocarlo Eso significa Que no tengo Ningún otro sitio Para llevarlo Dragón Unicornio Es el 583 De la colección Y es mi dragón Número 31 De 824 Pues tengo dos opciones O dejarle dentro Del dragonario Ahí está Este dragón VR Que es muy raro O bien Colocar un hábitat Aunque También me han dicho Que puedo Ampliar Los Los hábitats Eso lo iré haciendo Más adelante Cuando Tenga un poquito Más de dragones Ahora mismo Colocaré un hábitat eléctrico Por 125.000 monedas Y le voy a llevar A esa nueva isla Que ya Ocupará 4 Cuando haga la ampliación De esa isla Entonces Me preocuparé De la mejora De los hábitats Y que pasen De dos dragones A contener 3, 4, 5 Ya lo veremos Interesante El hábitat Ya está construido Como veis Esa flechita verde De mejorar Y vamos a sacar Y vamos a sacar A este dragón Y así pueda disfrutar De libertad Para darme Moreditas Y para que le pueda Subir de niveles Por ejemplo Para leer Su descripción Como un arcoiris Esta criatura mágica Tiene la capacidad De curar infinidad De enfermedades Que no tienen cura Y encima Huele a algodón De azúcar Como me gusta El algodón De azúcar Si señor Cada vez que voy A una feria Me lo pido Hoy tienes Esa primera Evolución Del dragón unicornio Lo dejó A nivel 5 Y es que ese algodón De azúcar No solo lo tomo De pequeño También de grande Me encantan Me encantan Los parques De atracciones Bueno pues aquí estoy Ya lo estás viendo Me he quedado En la vuelta 5 De la carrera heroica Pero todavía quedan 7 días Para que termine Así que le echaré Un ojito Para que no me quiten Esta posición Espero Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando Investigando Y coleccionando Dragones En Dragon City Hasta luego